Aquí no editamos la vaina, lo primero es que nosotros tenemos aquí unos chinos subiendo y tenemos a Broadway que es el que está en la cámara Broadway para el número de contrataciones, diga usted No, no lo voy a dar ahora mismo 718-1111-1111, el teléfono de Broadway Tengo demasiado proyecto en camino, con la gente bacana, tú sabes todo, no te hagas Cuando le gustan eso, la matadera Broadway, toma, yo voy a empezar a hacer preguntas Yo te voy a hacer una pregunta Mariachi, yo quiero que la vaina sea clara aquí en el bloque, aquí en el bloque no hay secreto En el concierto tuyo, no, no, aquí señorita En el concierto tuyo del Madison Square Garden junto a Ventura y el Guy Pasó una vaina en el behind the scene, atrás Que en el camerino del Guy Se armó un reperperio y sonaban los palos como cosa loca Y de ahí tú saliste curándote y el Guy duró como 4 horas para salir del camerino, ¿qué pasó? Te voy a dar una luz Eh, ya pasando por ahí, con el hermanito King Kong Yo siempre tengo King Kong No sabe, no hay otra cosa Iban pasando, mi hermanito King Kong, el Valvera de la 4x4 Oh, mi hermanito, velo aquí Mi hermanito, que le hermanito Iban nosotros tres Iban para el baño, el camarino Yo soy King Kong, acompañado del baño, usalo para para eso Yo para para eso, que no me tienen fotos Iba a caballar por donde cae, entonces cuando vamos pasando por la ventación del carro Oye, se ha ido una varna, se llego una varna Pan, 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 pan El guy gritando así, que no, no, no Y yo m**a, yo King Kong, ¿qué es lo que está pasando, pero eso es, donde que se oye? El pariente de la 4x4 le llegó, y me dijo Eso es modo de la habitación del guy, yo, ¿cómo? Porque ellos no debes estar matando, pero qué, porque ahí subimos unos ingredientes del carro Y entramos para allá. Ah, pues Gael no se iba metido. Ayer, cuando había una puerta, Gael no estaba tirando el pincel, volteó y tirando espuma por la boca. Ah, bueno. Ya, ya. No, no, yo voy en serio. No, no, yo voy en serio, porque yo vi esas declaraciones. Por DJ Khali, en VT y en MTV. Que Khali estaba hablando, no, que mariachi, que armó un lío con el guy, tú sabes. Entonces, el guy firmó con la gente 56. No, pero yo... Oh, otra vaina, lo voy a decir aquí, públicamente. El guy se le viró al capitán. Cogió un contrato por la espalda con 56 y se le viró al capitán. Ahí hable de eso. Te voy a dar a la luz. Es verdad, es verdad. Ubica la control, de la control. Y me dándole para arriba a Tardura. Se lo quitó. A Tardura. Sí, estaba vestido de 56. Tardura, Tardura. De 56. Guy, háblenos de su contrato con G. Juney. No, no hables de su contrato con G. Juney. Guy, te viraste. ¿Con G. Juney? La macate, te viraste al capitán. Te fuiste. Después te daban lo de todo, comida, pinta. Te pagaban el tren para que cogieras para el trabajo. Te viraste. Te pagaban los chinitos, los fried chicken. Que, uh, que dos, que tengo sed, que vainita, que, uh, uh. Ah, pero, nada, me hiciste una vaina. Hay pilas que se le quieren virar al capitán. Están unos rumores por ahí que están los contratos volando, que se quieren llevar mariachi. Yo no sé. Pero pregúntale a él. Hay unos contratos feos y una vaina. Yo no sé qué te van a hacer. ¿Usted se le va a virar al capitán? Eh, te voy a dar a la luz. Capitán, no sé, que el que quiera. O sea, que el que quiera llevar, me va a tener que llevar a ser capitán. Hablar con el capitán, negociar con el capitán. Eh, otra vaina también, quería decir. Pero ahí vienen pilas vainas. Eh, yo te quiero hacer una pregunta a ti ahora. Dame la luz, dame la luz, que yo no cojo eso. Eh, ¿qué le voy a hacer con esa mujer en Jace? En verdad, eh, yo sencillamente soy el chofer. No, no, me voy a quitar hasta ahora, tú estás dando en serio. Yo, yo no voy a dar mucha luz. Yo nada más trabajo de chofer. Yo llevo al capitán, a mariachi, y a doña Chime, para donde ellos quieran. Yo no sé, yo no sé lo que ellos hacen afuera del carro. Yo nada más soy el chofer. Pero también yo te hago una pregunta a ti. Por ahí, por ahí, andan diciendo por ahí, que tú andas al mando unos juideros, y que tú también, cada vez que tienen unos flyers para un party con el gay en discoteca, tú te le vas por abajo a mil pesos menos, y le estás tomando la fiesta al gay. Háblame de eso. Oye, ¿qué está pasando? No, yo, para no mentir, el gay tiene letra buena. Para el le va a negra, oye, pero el flow de, como es, la manera de hablar, el cantar. No se lleva con el público, siempre una jovenga, pero hace porque le di la galleta, es más, fue una galleta que le di a la camarita. Ay, pero hubo una con otra gana. Esto es exclusiva. Espérese, 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 espérese. Bro, ¿y qué usted piensa de eso? Usted es camarógrafo, pero opine. No, 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 no. Oye, ya yo, oye, ya yo no hago la entrevista, la entrevista se la va a hacer, bro, wey, bro, wey. Gael, póngalo claro, que si es verdad que lo confetearon ustedes. Ey, pero a mí si tú no bailes con otro. Un malentendido, un malentendido. Un malentendido, no hubo golpes. Un malentendido, usted sabe que en las relaciones hay que tener supercancers. Oye, usted tiene una relación con mariachi. No, no, espérese, mariachi, hay relación con usted. Oye, creo que él ahora quiere venir con perdón, porque va que es un mismo ha sido fuerte, 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 fuerte. Entonces le dimos su galleta al Gael, pero fue galleta de hermanito, hermanito, se la merecía. Pero por el mes, yo quiero hacer una pregunta. Dime. Como estamos en cámara, en Juan Fori TV Show, ayer en el video de la Lipo, yo era la controversia mayor, tú sabes, el cuero más grande, la Lipo, me dicen a mí. Por ahí andan fotos regalas. Por una controversia. Yo le quiero preguntar a un artista, de así, del con nosotros, gente bacana. ¿Qué fue lo que pasó ayer con el que estaba grabando el video? Coco la amenaza lo quería matar, yo no sé por qué era. Ya finito, ya tú sabes, pilas menores, pilas juideros, show en todos los lados. Yo no sé, pero hay que preguntar, eso está sonando. ¿Cuál es el percance entre Coco, la amenaza y Hansel Valbuena? Una vaina fotos. ¿Quién sabe de eso aquí en el bloque? María, ¿usted sabe algo de eso? Bueno, yo no... ¿No sabe mucho? Yo no sé lo que pasa. Guy, ¿usted sabía de eso? Explíqueme. Eso llegó a oído, pero eso está picante, está picante. Eso fue una escena que nadie la quiere ver. La reacción del artista no fue muy... De una manera suave, porque se puso un poco violento y agresivo. Y el productor, el que estaba con la cámara, no se sintió de una manera agradable. Ok, yo también. No, ahora mi pregunta va para Broby. Broby, después de la traición del guy al capitán, ¿usted lo va a seguir manejando? No, al galter me entiende. Se le puede hacer algo, pero es que mandarlo para Europa para que traiga eso para atrás, porque aquí de verdad no va a sonar con esa vuelta. No, ya se calentó. Se calentó con la fora. Yo quiero decir algo que yo siento por dentro, que ya no aguanto más. Yo quiero irme a guerra con el guy. ¿Lirical? Liricalmente, personalmente. ¿Cómo lo quieres acoger? Como tú lo quieres acoger, el guy. Quiero irme a guerra contigo porque ya en verdad tú estás hablando mucho de mí, la espalda mía, y ya la gente me lo han dicho. El guy, ¿hablas de eso? Dice, eso está loquísimo, ya tú sabes. El color está buenísimo. Guy, ¿usted está dispuesto a meterle dos galletas a mariachi? Liricalmente, claro que sí. No, no. Y personal también. Fiscalmente, y físicamente. No, personalmente eso ya estamos, eso es backstage, backstage. Pero ahí en el coro, cuando estamos aquí, nosotros en el coro. Y entonces, cuando usted jugaba en los casinos, ¿dónde era que usted vivía? En Las Vegas Baby. En Las Vegas Baby, ok. No, no, señoras y señores, estos son declaraciones públicas de mariachi. Quiero, guy, ¿y cómo es que usted se ha llegado a pegar tanto en Europa? ¿Para quién fue que lo puso esa acción de adelante? Póngalo claro. No, gracias a Dios me llevaron el Capitán Protection. Tenemos una conexión allá con la gente de Alofoque. Ya tú sabes, me esperaron en el aeropuerto de Madrid. También fuimos a Italia. Una gira con la materialista. Ya tú sabes, mi amor, te quiero mucho. Mariachi, ¿cuándo va a su gira por España? Ya que el Capitán invirtió un dinero en el guy y fue traicionado. Sí, pero espérate, no, espérate, yo no sabía eso de ir a pa' Europa. Entonces, ustedes lo que están diciendo y el guy lo que está diciendo, que el Capitán a su altita, personal y favorito, lo traicionó y se llevó al guy primero. Coño. Mira, ¿qué está pasando? En verdad, en verdad. Mariachi, le vamos a pedir un favor. Despida la parte 1 de esta entrevista, que ahora viene la parte 2. En la parte 2, yo voy a decir a qué fue que mandamos el guy pa' Europa. Ok, cortemos. Cortemos, vamos a recibir el show.